La página Douban tiene como fecha de estreno para el drama Lost You Forever, protagonizado por Yang Zi, San Wan Yi, Ten Wei, Tan Yang Zi, el 21 de julio. El webdrama de campus de comedia de fantasía Who Is Your Daddy, protagonizado por Su Shi, Li Min De, Henan, San Chen Xiao, anunció su estreno este 21 de julio por Tencent. La historia de Chen Bida, un hombre de negocios de mediana edad con fines de lucro, intercambia recuerdos con el estudiante de secundaria Gao Meng Mi, después de un accidente y se convirtió en estudiante de segundo año en la escuela secundaria Yu Yin. Aún más sorprendente, descubre que tiene un hijo, Yang Yu, al que nunca había conocido antes, quien por accidente se convierte en su compañero de escritorio. La princesa y el hombre lobo, protagonizado por Who Shuang Yi y Chen Seiyuan, podría transmitirse esta semana. Es la historia de la princesa Kipa, que se despierta y se encuentra secuestrada en el mundo fantástico y surrealista de la tribu que convierte a las bestias. El drama policial de suspenso de Tencent, Sword Rose, protagonizado por D. Raba, Jin Shiya, Yu, Sonji, Li Xi, Wang Yuze, concluyó su rodaje y publicó fotos. Se acerca una ola de nuevas imágenes de acabado. Nos iremos en pleno verano y esperaremos el reencuentro con ustedes. La productora Lemon Pictures publicó fotos del drama actualmente en filmación My Boss, el cual es protagonizado por Chen, Shinshu y San Ruonan. El drama The Legend of Anglong, protagonizado por D. Raba y Gon Yin, ya tiene logros. En el primer día de transmisión, obtuvo el índice de calor en tiempo real de Mao Yan en primer lugar, obtuvo el 10% de cuota de mercado en tiempo real y los índices del personaje como D. Raba estuvieron en uno de los tops. Tuvo 62 temas de búsquedas candentes en la lista de tiempo real, con un total de tres top uno. La popularidad de toda la red es explosiva. El Super Topic de D. Raba y Gon Yin alcanzó el top dos en el segundo día de transmisión. El drama de romance moderno actualmente en emisión Fireworks of My Heart publicó nuevas imágenes de Yang Yang, Wang Shoran, Wang Yanlin, Wei Da Shun, entre otros. Ir a los fuegos artificiales en el mundo, siempre pensando en la belleza de un momento. El drama histórico de Jouku, The Legend of Anglo, publicó nuevas imágenes de Gon Yin, Li Yunin y D. Raba. La actriz Lilandí compartió nuevas instantáneas con el mensaje Cambió la dirección y pay y cambió el modo sí, temprano y sí, tardío. Chen Xiao estuvo presente para un evento de la marca Stee Lauder. Anímalo sin dejar imperfecciones, maquillaje de larga duración sin maquillaje falso. Gracias a Stee Lauder por la invitación. Yin Tian compartió nuevas instantáneas en sus redes sociales con el mensaje Feliz Tarde.